Bueno, buenas tardes a todos y todas. Damos inicio acá a la jornada de experiencias estudiantiles de extensión. Me llamo Juan Manuel, soy participante de la Comisión Gobernada de Extensión. Y bueno, para arrancar va a hablar ahí el decano de Facultad Enrico, Irrazábal, así que le paso el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Lo principal me parece hoy de tarde acá es lo que tienen para decir ustedes, no yo, porque de eso se trata, de una actividad donde se van a presentar trabajos vinculados a extensión que han trabajado los estudiantes, con sus docentes y demás. Esta actividad tiene que ver con un camino de una serie de actividades que se han hecho, sobre todo este año, vinculadas con la extensión, tanto con la publicación del libro, las primeras jornadas, dos actividades más que van a haber. El intento es el intento de un periodo largo de esta facultad de hace muchos años, de varios ejercicios de canato diferente, que siempre acá, estoy hablando de la salida de la dictadura para acá, pero sobre todo en los últimos periodos, que es una característica de psicología vinculada al tema de la extensión como un atributo central. Siempre en las discusiones que tenemos a nivel de la universidad aparece nuestra insistencia sobre los procesos de poder integrar las actividades universitarias, enseñanza, investigación y extensión a estos procesos. Pero sobre todo no es píola solamente el planteo, es que la extensión tiene que ver con muchos elementos. Uno de los elementos que tiene que ver, tiene que ver con el encuentro, no solo con organizaciones, barrios, instituciones, temáticas, sino que plantea algo del orden de la inmanencia. Nuestra formación tiene que ver con un nivel práctico y tiene que ver con un nivel teórico. Casi todas las teorizaciones tienden hacia procesos de universalización. Los procesos de universalización generalmente lo que hacen es una cierta captura ahistórica en el tiempo y más o menos universalista geográficamente. Cuando nosotros vamos a una organización, o vamos a un barrio, o vamos a un encuentro, aparecen elementos que nosotros no lo tenemos, no lo tenemos totalmente explicado de la teoría. Es decir, uno plantea una interrogante. Entonces, yo creo que de un punto de vista teórico o técnico, la extensión es un gran aporte. Por otro lado, tiene que ver con la construcción del saber con el otro. Nosotros tenemos un saber. Es verdad, existe un saber popular, pero en los procesos de extensión surgen procesos de aprendizaje y saberes mutuos. Entonces yo creo que la extensión no es solamente esa cuestión que a veces nos pasa a los universitarios que tiene mucho más peso el tema del relacionamiento, extensión y relacionamiento con el medio. No es solamente dar a los otros los que nos dio la universidad. Es construir un proceso con nosotros, ¿no? Es construir un proceso con los sabores de los lugares donde nosotros, sea el recorte estadio, sanitario, patológico, organizacional, laboral, o lo que sea, es el recorte que se produce ahí que aparece un proceso de aprendizaje y digno de ser presentado. Entonces, no digo nada más, para mí, para nosotros, para la Facultad de Psicología en general, la extensión tiene un valor en tanto juega siempre en la obligación de procesos de investigación sobre esto. Nos obliga a incursionar en la investigación y es la única capacidad que tenemos nosotros como docentes de poder empezar a decir algo novedoso en las clases, además de que hay que aprender los clásicos, pero poder decir a partir de las experiencias que hacen ustedes, que hacemos nosotros, que tienen que ver con el encuentro de aquello que llamamos el artículo 2, o las problemáticas sociales instaladas. Así que, mucha suerte, bienvenidos y veamos cómo sale. Hola, buenas tardes. Una alegría estar aquí, todos nosotros, estar presentes y estar compartiendo experiencias de extensión. Yo vengo a darles la bienvenida nuevamente a nuestro espacio desde la Comisión Co-Gobernada Extensión, no es menor porque, además de la extensión ser muy importante, el co-gobierno también es muy importante, y esta comisión es co-gobernada, la integramos los estudiantes, y estoy hablando en nombre del orden docente, por esta integración en la comisión co-gobernada, que venimos trabajando desde el año pasado, en la relevancia que siempre se le dio a la extensión en facultad, y que además no solo tiene una comisión co-gobernada de extensión, sino también una comisión académica de extensión. Y en ese marco venimos trabajando juntos, las dos comisiones, para promover, difundir, y tratar de tener cada vez más y mejor extensión en la articulación de las funciones universitarias. Desde el año pasado, como lo mencionó Enrico, hicimos en este periodo de la comisión, junto con los estudiantes, que acá están, también delegados de decanato, está Antonella, está Juan, y están, no hemos tenido egresados, pero ya tendremos, o esperamos tener, en la integración de la comisión. Y hicimos el año pasado, unas primeras jornadas de extensión, de visibilizar experiencias de extensión universitaria en contextos de pandemia. Que fue toda una jornada, de todo un día, donde con mucho interés se mostraron cómo la Facultad de Psicología tuvo la capacidad y la habilidad de reciclar y de transformar actividades de extensión, súper difícil, en la modalidad virtual, y se presentaron como 10, 12, 15 experiencias. Entonces, impresionante, fue una sorpresa la cantidad y la capacidad de seguir llevando adelante extensión el año pasado, así, de golpe, en el 2020, con todo esto, en clínica, en educación, en social, en muy diversas áreas. Este año hicimos también, como lo planteó Enrico, hace muy poquito, unas jornadas para presentar experiencias de extensión de equipos docentes junto con estudiantes, para hablar de los desafíos de la extensión en contexto de pandemia. Participó con nosotros el prorector de extensión de la Universidad de la República. Se generó una publicación de un libro que va a... que está ya en papel, ahora ya está, y se presentó la semana pasada, que tiene que ver con una publicación, porque documentar y dejar publicado y sentado las actividades de extensión, da lugar para que otros puedan conocer también cómo esas actividades se desarrollaron y tomar ideas y poder seguir adelante, a partir de lo que otros hicieron, continuar y profundizar prácticas extensionistas. Así que también nos hemos ocupado de que exista un libro y que la extensión sea producción de conocimiento documentada. Bueno, y hoy estamos en estas jornadas para mostrar la actividad estudiantil de extensión, que es mucha, múltiple, y que tenemos muchas experiencias que ya vendrán a contarnos ustedes. Y este año también desde el Canato se generó un ciclo de extensión para seguir difundiendo y mostrando la actividad de extensión de la facultad que arranca ahora, el viernes. El viernes ya comienza este ciclo que va a seguir todo noviembre y diciembre, son como cinco actividades, la de este viernes es extensión y metodologías participativas, de 18 a 20 horas arranca este ciclo de extensión, que luego continúa con extensión y educación, que va a estar Gabriela Chevejere, que la tenemos por ahí, extensión y ruralidad, y extensión y feminismo y decidencias. Todo este ciclo todavía parece que el año está por terminar, pero no, porque todavía en extensión tenemos todo este ciclo por delante y que arranca pasado mañana. Así que, bueno, la extensión nos continúa y nos mantiene vigentes a todos, estudiantes, docentes y egresados, así que cuando egresen no se olviden que también la extensión sigue existiendo. Bien, que hay varios que están ahí como al borde, ya los veo las caras que ya los tuve hace años, están ahí en el borde del egreso. Así que, bueno, un gusto volver a ver varios estudiantes por acá también. Dejamos por acá y que vengan a contar sus experiencias. Bueno, eso, ahora pasamos a lo importante, vienen las experiencias, que para dejar... No, ustedes también son importantes. Pero vamos a los bifes, que como ya verán y saben, si no le erro al bizcocho, somos nueve experiencias, que son un montón, pero la idea era que participaran todas y que se enriquezca la jornada. Así que, amablemente, le vamos a pedir eso de los minutos, si pueden ahí respetar para que todos puedan dejar su huella. No quiero ponerme en modo botón, pero bueno, me incitan ahí de... Pero nada, no tanto. Así que, buenísimo, eso. Y arrancamos con la primera, si les parece. Invitamos a la gente de las locuras y sus tramas a pasar adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Nos parecía re importante participar de esta instancia. Bueno, para mostrar un poco el trabajo que venimos haciendo todo este año. Nuestro proyecto se llama Las locuras y sus tramas afectivas, componiendo redes en el barrio Reducto. Bueno, fue un proyecto que presentamos, bueno, que producimos y presentamos colectivamente para el llamado de ese SEAM del año pasado, de extensión. Y, bueno, nuestro grupo, nuestro equipo, se compone por nueve personas. Estamos Cami Barceló, Nicolás Castiglioni, Ezequiel Kuhn, yo, Emiliano García, Pedro Lucas, Yara Pereira Cubas, Santiago Pereira, Mariano Oliveira y Julieta Rubio. Bueno, somos todos estudiantes de Psicología, menos Mariana, que es de la Facultad de Información y Comunicación, y Julieta, que es de la Facultad de Artes. Bueno, Nico en realidad es egresado, ¿no? Tienes este año. Felicidades de nuevo. Bueno, no sé si quieren seguir alguno de ustedes. Bueno, nada. Primera instancia, cuando... ¿Se escucha? ¿Cómo pensamos la extensión? La importancia que tiene salir al encuentro, como decía Enrico, ese proceso de enseñaje, como decía Pichón Rivier, que se produce, entre esos diferentes saberes, que siempre son empíricos y singulares. Enmarcado un poco en lo que es la Ley de Salud Mental, nosotros decidimos trabajar con algunos colectivos que creemos que vienen produciendo modos diferentes de abordaje y de pensar acerca de ese campo de la salud mental que lo atraviesan múltiples líneas, como decía Barenblit, que es un campo de fuerzas, y puntualmente en el artículo 38 de la Ley de Salud Mental que dice que para el año 2025 tiene que haber un pasaje de una atención hospitalocéntrica a una atención sociocomunitaria. Entonces, no podemos olvidar que estábamos en un contexto de coronavirus, donde se retomaron muchos términos sociosanitarios, que nos hace acordar y que intensificaba en cierta medida la lógica manicomial, como el deslamiento, el peligroso, en cierta medida la descomposición de lo vincular. Entonces, habíamos tenido como acercamientos a diferentes colectivos, como por ejemplo la Cooperativa Riquísimo Artesanal, que es una cooperativa de trabajo que desde la economía social y solidaria trabaja con personas usuarias del Sistema Nacional de Atención de Salud Mental, Bibliobarrio y la Radio Bilar de Voz, que son todos colectivos autogestionados. Entonces, decidimos empezar a trazar redes, a intensificar, a coproducir saberes, a evitar sus experiencias, y ahí empezar a sacar líneas de pensamiento, acción, para coproducir lo que un poco menciona la ley, que es esto de cómo vamos a hacer para el cierre de las instituciones asilares monovalentes, y qué otras alternativas hay a eso. Yo creo que siempre nos pensamos en, bueno, otros mundos posibles, pero bueno, hay ciertos dispositivos alternativos que vienen funcionando y muchas veces quedan invisibilizados, entonces un poco era intensificar esas redes y coproducir el encuentro, y eso, generar nuevos saberes, y bueno, y conocimiento. Ahí va, en ese sentido, bueno, tengo acá más o menos, voy a comentar por arriba, los objetivos que habíamos planteado en el proyecto, claramente digamos, una cuestión más general, el objetivo más general vendría a ser esto del acompañar el proceso progresivo de desinstitucionalización que marca la ley, como decía Nico, y bueno, de contribuir justamente a que ese proceso lleve a determinada construcción de un dispositivo alternativo, de atención comunitaria, y para eso, justamente, como dijo Nico, empezamos a pensar, bueno, con quienes está bueno, tipo, o sea, componer, bueno, obviamente con quienes está bueno componer, eso es infinito, pero claro, habíamos pensado en estos tres colectivos que decía él, que también habían participado en todo el tema de la discusión de la ley, y con una militancia, en algunos casos de muchos años, y que vienen trabajando en este sentido desmanicomializante y alternativo a un abordaje asilar de la salud mental y también, bueno, de concepciones sobre la locura, bueno, los objetivos más específicos era trabajar a nivel territorial sobre el imaginario de la locura, desplegar modos sustitutivos artístico-culturales para tejer redes y fortalecer a los colectivos que vienen trabajando, potenciar las redes mediante la generación de espacios de encuentro y sistematizar los productos, los insumos producidos en las experiencias. Bueno, también en ese sentido creo que que mucho, también con todo el tema del contexto COVID y todo eso, mucho tiene que ver también el planteo abierto de los objetivos de los objetivos que tuvimos y el posicionamiento epistemológico y metodológico. Planteamos como un acercamiento desde la cartografía en este sentido de producir mapas, de mapear y acompañar los procesos de los colectivos, los procesos que se van produciendo. Ninguno de los objetivos es un objetivo cerrado entonces también en eso nos permitió bueno, desde donde observamos las cosas, desde donde consideramos movernos frente a bueno, múltiples dificultades que surgieron por la pandemia y también bueno, pero también justamente por las dificultades que tiene el producir desde lo colectivo, desde lo horizontal, de no ir con con una cuestión acabada de lo que de lo que podría ser. Y bueno, por ejemplo, no sé si habíamos hablado ahora de una cosa que sucedió con un colectivo con con Riquísimo Artesanal que puntualmente ellos estaban complicados porque nos estaban juntando, hacía meses que nos estaban juntando, no estaban pudiendo ir a cocinar, no tenían la habilitación por parte de intendencia. Había dos compañeros que viven en Casa Salud. Sí, en realidad no podían cocinar en CEDEL que es un espacio de la intendencia para cooperativas y demás que tal, no podían cocinar porque bueno, por esto de la pandemia estaba detenido. Claro, y bueno, también nos estamos pudiendo encontrar, medio que eso era lo que nos preocupaba mucho al principio porque bueno, habíamos tenido unos encuentros con la radio porque afortunadamente estaban acá abrieron las puertas de la facultad porque ellos tuvieron que irse del hospital donde tenían la radio y aquí sí nos habíamos podido encontrar con ellos pero claro, con Riquísimo no podíamos. Pasaba que también que dos compañeros viven en una casa de salud lo cual era muy difícil también acercarse tema tema Zoom y eso era casi imposible y bueno, se dio eso de qué hacemos con eso medio que surgió desde el colectivo intentar producir el encuentro entonces bueno fuimos buscándole la vuelta y dos compañeros que estaban vacunados en principio que era esa también una de las líneas duras ahí para manejarse se pudieron acercar a la casa de salud fueron, llevaron computadoras ya más cosas y bueno, así se dieron varios encuentros como tres o cuatro también había otro compañero que estaba en su casa y había una conecta ahí, celular, cámara, Facebook una locura pero pero está, estuvo buenísimo porque eso también devino en que ellos se pudieron juntar que ellos no podían verse no podían juntarse entre ellos hacía tiempo también los primeros encuentros fue mucho eso encontrarse ellos y bueno, está ese como ejemplo fue como algo que me parece que está bueno en eso de cómo pudimos sortear cierto sí, así mismo remarcar en ese sentido que en realidad el anclaje territorial que habíamos pensado en primera instancia y acá está esto de la reconfiguración del trazado del mapa porque el mapa en sí no vale nada o sea, lo que importa es el trazado del mapa el proceso la construcción en ese sentido es que el territorio estalló nosotros se derramó si se quiere decir de alguna manera porque nosotros habíamos pensado en el barrio Reducto ¿por qué? en primera instancia porque está el hospital Vilar de Bo que se crea en 1880 que era la quinta de Antonio Miguel Vilar de Bo ¿no? que bueno que como un poco como que el paradigma y la institución es un paradigma nefasto y así mismo llega de forma tardía porque eso ya había pasado en Europa y bueno todo el movimiento de la antipsiquiatría y puntualmente Foucault lo enuncia y lo sistematiza como se fue dando entonces eso llega tarde acá a nivel local y con las mismas alianzas la iglesia y bueno y la psiquiatría y la medicina y bueno entonces en el barrio Reducto está el hospital Vilar de Bo funcionando asimismo también la cooperativa Riquísimo Artesanal está en enlace que es un espacio colaborativo que brinda la intendencia la radio se desplegaba en el hospital y Biblio Barrio también está en enlace desde el año pasado a fines del año pasado entonces bueno pensamos en el barrio Reducto como lugar para poder ir tejiendo esa red pero como dijimos no hay método no hay recetas a la preparación dice Deleuze y en ese sentido es que bueno se derramó lo que es el territorio y es un territorio otro se reconfiguró y bueno también ahí se produce ese ese conocimiento los límites como como entendemos el territorio y bueno como pensamos esto del anclaje territorial este bueno que con este proceso de extensión lo fuimos como dilucidando con los propios colectivos bueno también en esto de la metodología y bueno de las técnicas si se quiere de acercamiento y de producción pusimos bueno fueron justamente coproducidas con los colectivos siempre desde el encuentro y siempre desde las necesidades que estaban teniendo ellos para hablar de determinadas cosas o anunciar algunas cosas dificultades o cosas que ya estaban haciendo o que estaban pensando y algunas de las herramientas por ejemplo que fueron fueron el cadáver exquisito la reescritura de noticias lectura de poesía talleres de lectoescritura y también está el cuadernito que fue un cuaderno que creamos que está bueno que lo pusimos ahí a dar una vuelta que es como una activación que bueno que no deja de actualizarse fue un bueno algo coproducido por nosotros y también por los por los colectivos donde que también devino en cierto punto territorio en esto de encuentro y de la producción de redes en principio ante la no posibilidad de juntarse medio que el cuaderno fue yendo de un lugar a otro con determinadas activaciones que iban poniendo ellos y eso estuvo buenísimo ver hasta acá si quieren es una invitación para intervenirlo de la manera que quieran pero bueno también no sé capaz que medio como para redondear en esto de las producciones que fueron de viniendo y de los encuentros y el tejido de redes se dio también medio que más hacia acá en el tiempo a partir de bueno de un encuentro de una charla que tuvimos con gente de uno de los colectivos el pensar bueno que si iba a hacer que se podía hacer para el 10 de octubre para el día de la marcha de salud mental que en principio no iba a salir iba a salir solamente una ¿cómo era? no pero en principio iba a ser tipo una activación ahí va una activación puntual entonces bueno fue como nada a partir de ahí empezamos a enviar mensajes a invitar a determinados a diferentes colectivos y singulares a juntarse a encontrarse y bueno eso vino posteriormente en la coordinadora en la coordina loca de la marcha que la compusimos pila de colectivos distintos donde se produjo una red que efectivamente bueno tal luego sucedió ahí la la marcha tenemos que estar cerrando así que no sé qué más quieren decir para terminar es cierto bueno otro de los efectos que tuvo también todo el movimiento que sigue teniendo claramente fue que nosotros mismos derivamos en en un colectivo que nos autodenominemos ahora colectivo allá está la bandera porque así somos que fue para la marcha también y bueno pretendemos seguir trabajando por ahí no, eso que fuimos habitando también la singularidad de cada dispositivo en contexto de pandemia porque un poco se pensaba esto de que el contexto llevaba a esto a parar para pensar pero en realidad el objetivo era más bien procurar que el pensamiento sea como que multiplicador de la acción y así mismo la acción multiplicador del pensamiento para poder seguir mitigando los efectos del contexto que estaba debilitando a colectivos y bueno nada me parece que sirvió pila para intensificar eso y bueno nuevamente lo de la metodología que en realidad bueno es como un aspecto medio formal llamarlo metodología porque para nosotros son modos de existencia que es esto de intensificar lo vincular de producir lo afectivo los encuentros trabajar desde las diferencias así que bueno nada hemos tenido hemos ido a las cocinadas de riquísimo hemos estado en las reuniones de organización también hemos ido a la presentación de una narrativa local como el origami de barrio que fue un libro que emitió Biblio Barrio y así mismo también hemos participado en la radio Bilar de Voz que es un espacio maravilloso y que los invito a escuchar los sábados bueno gracias bueno muchas gracias a la gente de las locuras y sus tramas así que sé que es muy difícil el tema del redondeo pero está pedimos ahí un esfuerzo para que entremos todas y todos así que siguiente experiencia una experiencia socio comunitaria en salud mental programa radial Yacoya al aire y como pasamos es a vos que te gustan así lo que pasa es que no paramos de nada muchísimo bueno Bueno, nosotros vamos a presentar una experiencia sociocomunitaria en salud mental que se trata del programa Radial Giacoya al Aire. Bueno, a modo de contextualización, la experiencia se enmarca en el programa de practicantados y residencias de psicología, en el convenio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, CONACE. Bueno, la experiencia se desarrolla en el Centro de Salud Mental de Lidia Giacoya, en la ciudad de Florida. Es un centro que se encarga de la rehabilitación psicosocial de los usuarios, de tercer nivel de atención, y bueno, es de referencia del departamento, digamos. Y ahí asiste un grupo de usuarios que asistan a una serie de talleres. Bueno, quizás que... Bueno, para presentar, esta experiencia la inspiraron, bueno, Lucía Quinteros, residente en el momento de la experiencia, yo Agustina Lahorda como practicante en el momento que se desarrolló la experiencia, y Daniela Machado como ex-residente y actual psicóloga del centro. Y después Fernando Texeira que nos puso como espacios de supervisión que nos ayudaron bastante como a desarrollar la experiencia. Bueno, presentando un poco cómo se desarrolló el territorio, destacamos como la potencia que tuvo el trabajo, sobre todo en los talleres de psicología, porque entre estos talleres que se desarrollan en el centro, residentes, practicantes, así como también la psicóloga del centro participan en el taller de psicología. Bueno, en el cual, a través, también a partir de un poco las condiciones que puso como la pandemia, pudimos desarrollar de alguna manera como, aún así, llevar adelante el taller, por la plataforma Zoom también, y también desarrollar diferentes herramientas de trabajo, que nos llevó a realizar un video para el Día de la Salud Mental, en el cual los usuarios tenían como su propio mensaje, de una manera que, así como para la sociedad, digamos, bueno, entonces el video tuvo una difusión local que llevó a la difusión, a la invitación de un medio local, FM Florida, que da un espacio, o sea, el grupo de usuarios, digamos, en la radio, lo que permite que, como una propuesta de programa, en ese idiota, capaz que presentando primero, un poco como el, como la elección del nombre del programa. Bueno, un poco para contarles cómo arranca la experiencia, esta invitación de esta radio local de Florida, da la posibilidad de este espacio de participación a nivel social y comunitario, entonces, a partir de esto que contaba Agustina, que son como los antecedentes de este dispositivo que se va trazando después, que tiene que ver con todo el trabajo durante el tiempo de pandemia, que Agustina hacía referencia, ¿no? Fue el taller en el que participamos con Agustina y con Daniela, el único contacto que tuvieron los usuarios durante los meses de marzo a julio del 2020, cuando el centro cierra y se suspenden todas las actividades. Eso, un poco como para dar cuenta medio breve, implicó todo un trabajo como, pero bien progresivo, como da pasos bien chiquitos hasta pasos después que nos llevó a poder trabajar por Zoom. En realidad implicó un contacto, un primer contacto con cada usuario y con su familia por teléfono, frente al cierre abrupto del centro. Después, a partir de ahí, empezamos a ver que había posibilidad de mantener reuniones por videollamada, por WhatsApp, con alguno de ellos, como en pequeños grupos y con una de nosotras. Y después pudimos ver que la mayoría de los usuarios tenían acceso de las familias a conectarse por Zoom, a través de los celulares. Y bueno, ahí es que se da la posibilidad de todo esto, ¿no? Se trabaja en el 2020 de esta manera, quedaron algunos usuarios pocos sin posibilidad de conectarse, que establecíamos contacto de manera telefónica o de otras formas, a través de otros medios. Pero bueno, este fue el antecedente que da lugar después a trabajar mucho con la tecnología, que lleva a que se arme el video por el Día de la Salud Mental, se difunda y desde la radio se ofrezca este espacio. Se dan como todas estas condiciones que derivan en esto. Ahí empezamos a trabajar, bueno, sobre esta posibilidad, que no es algo que se haya dado previamente, este tipo de espacio para los usuarios. Y bueno, empezamos a trabajar sobre la construcción del programa, para empezar sobre la idea de esa posibilidad, ¿no? Porque no es algo que pase frecuentemente. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con los usuarios, la idea de imaginarse cómo podía hacer ese programa, y ahí surge la elección del nombre, la estructura, como más a nivel general, como en secciones de temas que a ellos les interesaba, hacer entrevistas. Todo eso lleva a un proceso bastante largo, pero bastante interesante. Después, la concreción del primer programa, que se da recién en mayo de este año, porque se fue prolongando por un tema de idas y vueltas con la pandemia, que llevó a postergarse, marca como un punto importante, porque bueno, fue la concreción del tema de la radio, ¿no? De poder concretar el programa. Con todo lo que eso significó para ellos, ¿no? Tener ese espacio de participación. Y a partir de todo este trabajo de construcción del programa, de su estructura general, y de pensar el primer programa específicamente, y después con los primeros programas, ahora ya van por el dociavo, o el décimo segundo, no sé cómo está mejor dicho, surgen muchos emergentes que hacen a los procesos de rehabilitación, y nos pareció interesante compartir algunos de ellos, principalmente lo que produjo en torno a trabajar sobre la salud mental, y en relación a ello, en torno a la estigmatización y a los prejuicios. Un ejemplo, porque no nos da el tiempo para profundizar mucho en eso, es, por ejemplo, en la elección del nombre surge si usar la palabra locos o no, o locura o no, y esto genera como procesos muy interesantes de trabajo con ellos. También lo que implica un lugar de participación, donde ir a intercambio con la comunidad, como es un programa de radio, que bueno, que en realidad en su cotidianeidad eso está mucho más acotado, lamentablemente. Pero todo lo que para ellos significaba, ¿no? Por la participación, por poder tener ese espacio, pero también por otros motivos, ¿no? Porque en cierto sentido generaba como cuestiones ligadas a la exposición también. Después no sé si... Ahora les pasamos... ¿Cómo? Dale, sí, ya cerramos. Les contamos entonces ahora los objetivos. Bueno, los objetivos, entre los objetivos propuestos, en general tuvo que ver con potenciar los procesos de rehabilitación en salud mental de usuarios y usuarias del centro NELIA-Giacoya, a través de una experiencia comunitaria, y en cuanto a los específicos, bueno, fomentar la participación de los usuarios a través del proyecto radial como parte del proceso de rehabilitación, propiciar la creación del programa radial Giacoya al aire, y contribuir al desarrollo y consolidación de nuevos dispositivos de trabajo en salud mental. Resultados, un poco, medio corto. No me está cambiando ahora. Ah, ahí cambió. Capaz que... Capaz que medio como... Salud, pero sí. Ay, para ustedes cuando me... Para pasar como... ¿No? Sí. Capaz que decir una cosita de los resultados, que me parece que está bueno, es pensar, por un lado, como los... De alguna manera, los procesos singulares de los usuarios, y por otro lado, también como el aporte que tuvo para la comunidad, como en este ida y vuelta, de... ...desde un lugar de participación. Algo como a destacar que pusimos en relación como al análisis en este punto de la experiencia, o en lo que tratamos de transmitir en este recorte que hicimos, es, bueno, que consideramos que esta experiencia se alinea con algunos, varios de los puntos que plantea, se plantea desde el marco jurídico vigente acá en Uruguay, como por ejemplo el que se trata de un dispositivo de trabajo en salud mental que apunta a la inserción social y comunitaria, a través de un dispositivo alternativo y de recursos como es una radio, un espacio de radio. Además con estas características particulares que es una radio local, que bueno, donde ellos tienen esta posibilidad. Y bueno, un poco también, como en esto he comentado, de generar lugares de participación, también como que resaltamos la construcción colectiva que se genera, digamos, en el espacio de taller, entre los usuarios, y tal, la importancia también de generar prácticas subjetivantes en el campo de la salud mental. Y bueno, también pensar, capaz, la construcción colectiva también que se genera en la ley de vuelta con la comunidad. Y bueno, un poco para terminar, también nos, o sea, continuamos como repensando esta experiencia de alguna manera, bueno, para seguir como problematizando acerca de las diferentes prácticas que puedan existir en salud mental. Sí, ya terminamos un poco, cerramos como pensando algunas preguntas, una de ellas es cómo trabajar desde la perspectiva comunitaria o sociocomunitaria, desde esa perspectiva en un tercer nivel, como es un centro con estas características, por ejemplo, y cómo pensar las intervenciones o los dispositivos desde la psicología en estos espacios. Bueno, gracias a las compañeras, ahora pasamos a invitar a la gente del Proyecto Comunicacional Participativo. Hola, ¿ya se escuchó? Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo el compañero, como dijo el compañero, nuestro proyecto fue... Hola, buenas tardes para todos. Nosotros somos lo del Proyecto Comunicacional Participativo, y donde hemos ido, ha sido la radio justamente Bilar de Voz, la tan nombrada hasta ahora. Le vamos a presentar un video primero y después vamos a contar un poquito más de nuestra experiencia. Lo que fuimos fue, como estudiantes de formación integral, sí, prepandemia exactamente, como estudiantes de formación integral, elegimos esta salida de campo, entre varias elegimos esta. Entonces ahora, si puedes poner el video... Gracias. 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 Bueno, en ese momento el programa se está emitiendo desde Vilar de Boz mismo, desde el local del hospital Vilar de Boz. Actualmente lo están haciendo aquí en la facultad que le han cedido un lugar. Personalmente, para nosotros como estudiantes, fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos en el campo de la salud mental, está observando, también participando e integrando en el espacio interacción entre los profesores mismos de la facultad de psicología, también con los pacientes del centro de Vilar de Boz que estaban habilitados para poder ir al programa, y también con la comunidad, con vecinos del barrio también que se acercaban a escuchar o a aportar al programa. Este... En ese encuentro hubo invitados, siempre tienen invitados la radio... Y sean los días sábados. Sí, sean los días sábados, cada encuentro, pero previamente, semanalmente, lo que hacen los internos, digamos, es preparar la salida al aire de los sábados. O sea, anteriormente que tienen talleres, tienen, bueno, diferentes temáticas para poder abordar el sábado el programa. Bueno, como les decía, también es un espacio de contención para los que están ingresados en el hospital, pero tienen la autorización del centro para poder asistir, y tiene la contención de los psicólogos que están al mando, digamos, de este programa, y el cual también crea vínculos entre ellos, la comunidad y los estudiantes. Estaba como objetivo principal. Exacto. ¿Se escucha bien? No sé cómo manejar este micrófono. Que es como el objetivo principal que el estudiante de diversas disciplinas, como era ciencias sociales, medicina, psicología, se puedan autorrelacionar y tratar de que sea como un proyecto de desmanicomialización. ¿No? Que lo dijeron también los chicos que estudiaron primero, ¿no? Sí, eso es lo fundamental. Como que esa palabra, ¿no? Y que como que saque un poco la discriminación, ¿no? Del tema, del término locura, ¿no? Que socialmente, ¿no? Como que se incluyan, ¿no? Sí, sí, sí. Y sea un lugar salido de recreación, pero no solo eso, sino también de contención del paciente y un sentimiento de pertenencia y sentirse ellos de un grupo, este, donde todos los sábados o donde las semanas haya alguien o un lugar donde pertenecer y tener una dinámica semanal o mensual de no sentirse tan aislados y solos dentro de un lugar donde están encerrados, digamos, ¿no? Es un espacio que puedan salir. Y que la radio, digamos, como que funciona, ¿no? Que así lo vimos al estar ahí presencial, que es como que funciona como una terapia, ¿no? Para salud mental, ¿no? Porque ellos se reúnen tanto, bueno, y tan poemas cantan, ¿no? Y saber que los sábados se juntan y, bueno, es un poco eso, ¿no? Apuntar a la salud mental. Integración dentro de la comunidad, que todos podemos participar, ya le digo, con los estudiantes, con los internos o con las personas que tengan el problema de salud mental y con la comunidad también. Es un espacio abierto y, nada, la idea es esa y crear vínculos entre ellos, entre todos, en realidad, que participen y que sea un espacio de integración para la comunidad. Claro, y como objetivo principal, ¿no? Y en lo personal y estudiante, digamos, es incluirlos dentro, digamos, de una sociedad que es bastante compleja, ¿no? Y que todavía hay un montón de cosas con respecto a eso, ¿no? De discriminación y a la hora de hablar de salud mental. Y bueno, y en esta facultad, ¿no? Estaría por nuestra parte, nuestra experiencia. Y es difícil un poco porque hablarlo así, ¿no? Desde la experiencia, porque creo que cada uno, ¿no? Le queda a cada uno la experiencia que está dentro, ¿no? Y a veces plasmarla, ¿no? Y ponerlo en palabras, como que es un poco complejo, pero bueno, esperemos que hayamos sido claras y que se haya entendido. Sí, gracias. Bueno, agradecer lo complejo de transmitir experiencias, nos quedamos con eso. Y ahora viene la gente de experiencia, taller de cineforo en sala de internación Larrañaga del Hospital Maciel. Gracias. ¡Ahí! Há� Oh, my God. Y ahora viene la gente. ¡No hay gente! Bueno, bien, buenas tardes Buenas tardes a todos, primero que nada agradecer por aceptar, presentar nuestra propuesta y nuestra experiencia en esta jornada de extensión Nosotros, practicante de Virginia Sosa, practicante de Matías Rodríguez y yo, residente de Daniela Maidana Somos parte del programa de residencias y practicantados en servicios de salud de ACE, que es un convenio entre UDELAR, la facultad y ACE Actualmente son 36 los practicantes y 18 los residentes Los practicantes realizan su última práctica de grado, que es un año Y los residentes en paralelo cursamos la especialización de psicología en servicio de salud, que son 3 años Actualmente nosotros estamos insertos, yo desde el año pasado, ellos a partir de este año En la unidad de salud mental del hospital Maciel Realizando actividades en el servicio de adicciones, en el servicio de salud mental y en la sala de internación Larrañaga Esta sala atiende mediante estadías cortas especializadas a quienes presentan patologías psiquiátricas agudas O reagudizaciones de patologías crónicas Y también a quienes presentan consumo problemático de sustancias, apuntando a la desintoxicación A su vez en el periodo de internación, haciendo conexiones con instituciones especializadas que apuntan a la rehabilitación Bien, yo les voy a introducir un poquito en el tema del taller que realizamos nosotros Nosotros empezamos en junio de este año a realizar el taller en el hospital Y bueno, lo hacemos con frecuencia semanal, durante una hora Y lo que hacemos en el taller es proyectar un audiovisual, un material audiovisual Y lo usamos como mediador, como disparador, para el posterior intercambio con los participantes Nosotros semana a semana elegimos este audiovisual a partir de los emergentes que surgen en las propias instancias de taller Entonces esta semana a semana lo realizamos Y asimismo realizamos la planificación de cada actividad de cada semana Que consta de una serie de objetivos específicos, el objetivo general Y unas preguntas que son como orientadoras y que nos sirven como guía en ese espacio Para intercambiar con los usuarios y los técnicos que quieran participar en el momento Las preguntas son de tipo orientadoras pero también de tipo reflexivo y que hablan al debate Después comentarles sobre nuestros roles Nosotros como practicantes tenemos más un rol secundario de observadores Asimismo participamos y llevamos el registro de la actividad, el registro escrito Y la residente es la moderadora del espacio, del taller Después los recursos materiales son básicamente los recursos tecnológicos para la proyección del video Que es la computadora, el proyector, los parlantes y el material para el registro Y contarles que el taller de cine es de carácter abierto La idea es que participen todos los que están internados en la sala También a libre elección si quieren participar Y los técnicos que están ahí trabajando Después comentarles brevemente los objetivos del taller Nos proponemos como objetivo general el contribuir a la atención integral De los usuarios que se encuentran internados en la sala Y nos proponemos tres objetivos específicos Que son el de fomentar la inclusión social de los usuarios A partir de la participación activa de ellos en las propuestas Después proponer un espacio grupal en donde rescatar la singularidad de los usuarios Y para la configuración de un entramado vincular Y en tercer lugar generar una visión más humanizada de lo que es el tratamiento Y la atención en la sala Bien, en cuanto al análisis del dispositivo El dispositivo de Cineforo lo llevamos a cabo como una intervención Pensada desde el modelo de recuperación Donde son las personas los protagonistas de sus propios procesos Y además está basada en el cambio del modelo de atención Lo que implica corrernos de la patología como eje central Hacia la prevención de enfermedades y la promoción de salud Sobre la internación, bueno, que sabemos que se caracteriza por la pasividad y la reclusión Los autores Techera, Apud y Borges nos dicen que esta lleva aquel tiempo objetivo Parece detenerse, da la sensación de un presente enorme y vacío Y sobre esto dejamos algunas frases Algunas citas de frases de usuarios que han participado del espacio de taller Para que podamos fomentar intervenciones alternativas al modelo hegemónico de salud Entendemos que debemos ir más allá de la identidad de enfermo mental Rotulada y estigmatizada Promoviendo nuevas formas de participación activa Y dando lugar a otras dimensiones de la identidad También nosotros concebimos el contenido audiovisual Como decía Virginia El contenido audiovisual que es proyectado en los talleres Como mediador terapéutico El objeto mediador tiene la función de separar y de religar Actuando como intermediario en el espacio grupal Nuestra intervención, lejos de una perspectiva clásica No se reduce a un divertimento para llenar el tiempo libre O a una actividad que poco aporta al tratamiento Sino como potencia terapéutica Damos valor a los efectos que tiene como herramienta en sí misma Todas las semanas hacemos partícipes a los usuarios Al darle continuidad a lo trabajado en talleres anteriores Por ejemplo, en uno de los talleres Una de las pacientes comentó ser fanática de la cantante SIA Entonces al siguiente taller trabajamos A partir de un video musical del artista Trabajamos sobre la música y el disfrute Y en otro taller, por ejemplo Uno de los pacientes trajo esto como de la complejidad De las emociones encontradas Entonces al siguiente taller Llevamos el cuento de Jorge Bucay La tristeza y la furia En modo de audiovisual Y para trabajar justamente puntualmente esto Y también como equipo de coordinación Muchas veces nos vemos interpelados E invitados a reflexionar Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿Qué les pareció el video? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué opinan? Tenemos una participación activa en ese sentido Bueno, en esto que decía Daniela Del trabajo con los mediadores Trabajamos mucho sobre Sobre el tema de repensar los diagnósticos Que es una de las viñetas que dejamos ahí En uno de los encuentros Invitamos a los usuarios a pensar Como algunos diagnósticos que nos hubieran sido atribuidos Y fue muy rico para nosotros esa experiencia También en otra oportunidad Trabajamos sobre Sobre el rol de los grupos En cada uno ¿Qué rol tomaba cada uno? ¿Qué lugar tenía cuando eran Se sentían como colocados en el lugar del diferente? Este Y ahí también les dejamos una pequeña viñetita También sobre las identificaciones Con aquello que se observa en el propio corto Siendo que mirar lo que otros hacen con sus vidas Permite por ese lapso de tiempo Vivir otra vida Ser otros Y pensarse desde otro lugar Después A nosotros los planteos de Paula Amarante Nos invitan a pensar en este espacio Como una construcción innovadora Donde se acoge Y cuida de forma alternativa el sufrimiento psíquico Y donde se da un nuevo lugar Social a la diversidad y la diferencia Así como decía Daniela El equipo también se ve interpelado Y se ve Se ve cuestionado En esta Producción como Semanal Este Y ahí nosotros dejábamos un breve ejemplo Este Que un usuario nos preguntaba ¿Cómo hacen ustedes para poder Para poder trabajar Escuchando tantas historias tristes? Yo no podría Lloraría siempre Y otro usuario le responde Y le dice Reset Hacen reset después de cada consulta Este Brevemente Sobre los resultados Este Bueno Nosotros valoramos como súper positiva Esta experiencia que sigue en curso Este Sobre todo en lo que es la participación La La concurrencia Y la adherencia Al Al espacio Son grupos muy diversos En general Este Dentro de edades de De 16 a 77 años Con diferentes diagnósticos De diferentes zonas Este Y trabajamos como en conjunto Más allá de De todo esto Esto es Para quienes Han desarrollado prácticas En En hospitales Saben que es algo muy complejo Este Poder como integrar Desde esta perspectiva Y poder generar un espacio De socialización Que Que produzca un entramado Vincular más profundo Este Y potenciar también Desde este lugar Como uno de los objetivos Que nos planteábamos nosotros Que sea un espacio de socialización Este Que vaya más allá Del Del momento De la internación Asimismo también nos planteamos Que Que se integra de forma muy positiva Dentro de la estrategia De 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 rehabilitación Dentro de la sala Siendo que Que trabajamos con otros técnicos Con otras disciplinas Y siempre procurando Como la interdisciplina Y pensar Siempre en conjunto Como este proceso Ay me fui para abajo Bueno les queríamos dejar Algunos de los autores Que Que estuvimos Como Pensando Que nos ayudaron a pensar Algunas de estas intervenciones Agradecerles A ustedes que están acá A las personas que están desde YouTube Y sobre todo A los técnicos del Maciel Y al equipo Que nos han habilitado Y siempre brindado Como Un aporte Y una ayuda Para desarrollar Nuestra Nuestra práctica Y para el final Ay Teníamos una cosita más Sí Ah perdón Ah también le queremos agradecer A los docentes De practicantado En la residencia Sobre todo Bueno a Mercedes Couso Que nos ayuda A pensar Este Y supervisar Algunos de los De los talleres Y para el final Que esto es una innovación Y no sabemos si va a funcionar Pero les queríamos dejar Un código QR En el que bueno Si alguien está interesado En como en seguir Viendo este proceso Nosotros ahí dejamos Una lista de reproducción De los cortos Que hemos usado Este Esperemos que funcione Ponen el celular Y eso los va a mandar A la lista Este Así que bueno Nada eso Y muchas gracias Bueno muchas gracias No sé cómo funciona El tema del QR Pero si alguien quiere Venir corriendo A meter el celular Que lo haga Queda en YouTube Me dicen acá Así que está Bueno ahora Pasamos a la gente De psicoanálisis Comunidad Gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí Buenas ¿Se escucha bien? Sí Bueno muchas gracias Por concurrir Vamos a presentar La experiencia Primero el nombre Psicoanálisis y comunidad Construcción de la demanda En la clínica psicoanalítica De la unión Y paso a presentar También a los integrantes Del EFI Que está compuesto Primero por Estudiantes de posgrado Lucas Cabrera Que creo que soy yo Ana Paula Guerrero Serrana Mazner Alejandro Prieto Que está ya en la tribuna Y Rosina Giuliani Que somos maestrandos En psicología clínica De la corte 2019 Y 2021 Después están los estudiantes De grado De la licenciatura En psicología Tenemos Analia Barrios Tamara Correa Aleandro Fernández Y Alejandra Galbiardi Que también está en la tribuna Estudiantes de grado De educación social Claudia Bonini Y Pamela Guerra Acá, perdón Perdón, perdón Y la egresada Marí Levil Y la docente responsable La asistente Magister Paola Vegetti Los objetivos Del presente EFI Son los siguientes El primero es Contribuir al fortalecimiento De actividades de gestión En la clínica psicoanalítica De la unión Dos Intervenir en la construcción De la demanda Con los educadores De la UTU De la unión Describir y sistematizar Los tipos de conflictos Y las demandas institucionales Que surjan En la UTU Específicamente En los espacios Que se llaman EDI Que después vamos a explicar eso Y cuatro Problematizar la construcción De la demanda A partir de la noción De lazo social El desarrollo Del trabajo En el territorio El proyecto Psicoanálisis Y comunidad Surge en 2020 De la necesidad De sistematizar Y problematizar En el marco De la extensión Universitaria Una serie De práctica De gestión Intervención E investigación Que tienen lugar En la clínica Psicoanalítica De la unión Y que ante La situación De emergencia Sanitaria Por COVID-19 Se encuentran Enfrentando Un proceso De adaptación Y de reinvención Hemos priorizado Hemos priorizado La presente Propuesta De EFI Teniendo en cuenta La coyuntura De crisis económica Y social Agravada Por los efectos De la pandemia Esto En un punto También Me gustaría Quería explicarlo Un poco más Porque la clínica Psicoanalítica De la unión Funciona dentro De la comisión Fomento El liceo barrial De la unión Es una comisión Que funciona Desde el año 1923 Y que es sostenida Bueno Por socios Del barrio Que bueno A través de los aportes Además de las actividades Que hay Además de la atención Clínica Que surge En 1989 Con un convenio Entre la facultad Y la comisión Hay otros tipos De actividades También ¿No? Tipo Funciona Por ejemplo Una ONG Ahí adentro Que hace Trabajo territorial Este También funciona Bueno Hay distintos Distintas cuestiones Como por ejemplo Actividades Alquilan el salón Para fiestas Entonces Este El impacto Del Del COVID En el funcionamiento Fue Bastante complejo ¿No? Este Eso Para hacer Como un paréntesis Que no estaba Acá escrito Perdonen Que fue Como un poco Enredado Pero bueno Este Previamente La situación De emergencia Sanitaria Todos los años Al comienzo Del año Electivo Los docentes De la clínica Realizan reuniones Con referentes De la red Institucional Con la que La clínica Psicoanalítica De la unión Mantiene diálogos Intercambios De trabajo Y coordinaciones Estos lazos Se han Construido Y sostenido Desde el comienzo De la actividad De la clínica Psicoanalítica En la comisión Fomento De la unión Que reitero Es desde 1989 Y resultan Fundamentales Para trabajar La construcción De la demanda A partir de los Encargos Y pedidos Que se realizan Junto a las derivaciones A la consulta clínica Dentro de la red Institucional Se destacan La escuela técnica Andrés Bernardo Bruno O sea La UTU Ubicada En la calle La Ravide En la unión La casa De la mujer De la unión La escuela De tiempo completo Número 44 El proyecto Colibri ONG Sipus Inao Este De estas reuniones Surge en 2020 Un pedido Concreto Del colectivo De educadores A la UTU De intervenir En un dispositivo Institucional En funcionamiento En el que se Coordinan En el que coordinan Los docentes Y educadoras Para trabajar Con ellos Los desacuerdos Que se evidencian En estas instancias Sobre la concepción De los adolescentes Los estudiantes De la UTU Durante el primer semestre De 2021 Se han sostenido Algunas reuniones Con algunos referentes Institucionales Para evaluar La viabilidad De comenzar a trabajar En conjunto A partir de este EFI Es a partir de estas reuniones Que surge la propuesta De trabajo Para el segundo semestre De 2021 Desde inicios Del segundo semestre Una dupla De estudiantes De grado Se integró A las reuniones Semanales De los EDI Para conocer Escuchar Y comprender Cómo es su dinámica De trabajo Los y las estudiantes Registran Las observaciones Realizadas Y su participación Fue acompañada Por un referente Del equipo Del EFI Y por espacios De supervisión De supervisión Semanal La intervención Tiene como objetivo Poder describir Y sistematizar Los tipos De conflictos Y las demandas Institucionales Que surjan En esos espacios Dependerá Dependerá De cada espacio Y del proceso Que sea posible En cada EDI Con la integración De las duplas La posibilidad De aportar Estrategias De brindar apoyo Mediante alguna intervención En todos los casos Se realizará Una devolución Al cerrar La intervención Del EFI Hacia finales Del semestre Este EFI Se propone Principalmente Trabajar En la construcción De la demanda La UTU Entendemos La construcción De la demanda Desde la perspectiva De la extensión Universitaria Como el proceso De problematizar Y definir Las necesidades Y problemáticas En las que Pretende intervenir El proyecto Así como La generación De acuerdos De trabajo Entre los distintos Actores involucrados Con miras A una intervención En el terreno De lo posible Permitiendo Un ajuste De las expectativas De los distintos actores Es así Que se deben Problematizar Los pedidos Propuestos Por los colectivos Organizaciones O instituciones Con los que se va A trabajar Así como La oferta Elaborada Por el equipo Del proyecto Las que han de ser Pensadas En torno A demandas sociales Contextualizadas Histórica Históricamente La demanda Y la oferta No están dadas Por el hecho De preexistir Las instituciones Los dispositivos De atención psicológica Y el conocimiento De las distintas disciplinas Son saberes En construcción Que involucran A todos los actores Relacionados al proyecto Y que se actualizan Con el devenir De los acontecimientos En la actualidad Hay un saber En falta Que debe sostenerse Y que propicia El diálogo De saberes necesarios Para la construcción Del mismo Al mismo tiempo Entendemos necesario El trabajo Sobre la implicación Que permite pensar El lugar Que habitan Los agentes Dentro de la institución Así como La posición Que tienen Los que intervienen En la misma Por lo tanto Resulta fundamental Para la construcción De la demanda Analizar la implicación De los actores Que están en juego En la misma Y problematizar Las relaciones De saber Y de poder Presentes En dicha construcción Es desde este posicionamiento Al que apuntamos Para realizar El trabajo En territorio Se consolidó Este espacio Interdisciplinario Con el fin De problematizar Y sistematizar Acerca de la construcción De la demanda A partir del pedido Concreto De la UTU De la Unión Partiendo De la afirmación De Bordier Los supuestos Teóricos Ordenan A lo empírico Consideramos Que el diálogo De saberes Siempre constituye Un mayor Enriquecimiento Teórico Que puede aportar A la complejización De nuestras prácticas Profesionales Y la posibilidad De intervención El eje Que transversaliza El espacio De EFI Es la construcción De la demanda Ya que desde la fase De pedido A la intervención Concreta Se funda En el diálogo Interdisciplinario Entre el psicoanálisis Y la educación social En este punto Confluyen ambas disciplinas A favor de complejizar El pedido Y de limitar La oferta A través del diálogo De saberes Con los actores Sociales De la UTU Por un lado Está el educador social Como profesional De la educación Que acerca A los contenidos Culturales Y sociales Que le corresponden Al sujeto Como derecho filial Y fundantes De nuevos procesos De socialización Por otro lado El psicoanálisis Como campo De saber Que aporta A pensar Al sujeto Singular Dentro Dentro De un contexto Social E histórico Concibiendo Al sujeto A partir Del lazo Social Y no Exclusivamente En su Individualidad La clínica Psicoanalítica Y la pedagogía Social Se encuentran En un entramado Social complejo Que existe Que exige Pensar En los aportes De múltiples disciplinas Es por ello Que nos proponemos El diálogo Interdisciplinar Que nos aporte A pensar Desde el psicoanálisis Y la educación Social La construcción De la demanda Que permita Delimitar El campo De intervención En las palabras De Freud Lo que se transmite En estos espacios De diálogo De saberes Es producto De la conversación En los espacios De colectivización Del EFI Donde se conjugan Ambas disciplinas Bueno En cuanto A los resultados Esperados Lo que se propone Para finalizar Esta EFI Es fortalecer El vínculo Entre la clínica Psicoanalítica De la Unión Y la escuela técnica Andrés Bernardo Bruno Problematizar La construcción De la demanda Con los educadores De UTU Unión Identificar líneas De trabajo En conjunto Entre la clínica Y la UTU Localizar Informar Sobre los tipos De conflicto Y la demanda Institucional Que surjan En la UTU Enseñar Posibles estrategias De intervención En la UTU Tanto con los educadores Y los docentes Como con los estudiantes Por ejemplo Talleres sobre temas Relacionados Con dificultades De aprendizaje Diversidad Género Salud mental Entre otros Bueno En cuanto al análisis De la experiencia Bueno La primera experiencia De acceso En el territorio Se dio en el marco Del comienzo Curricular Del EFI Se trataba De una instancia Con dos De los actores Sociales Que participan Del pedido Concreto Del colectivo De educadores El subdirector Y la psicóloga De la UTU El encuentro Tuvo lugar En el salón De la UTU Donde se nos explicó En detalle Acerca de La historia El funcionamiento Y la curricularización Del FPV Sus objetivos Sus desafíos Y sus lugares En la política educativa Asimismo Se trató De una instancia De acercamiento A la descripción De los conflictos Institucionales Entre los docentes Y los alumnos Acerca de las pautas De trabajo En el aula Y la curricularización Así como De los conflictos Entre las educadoras Y los docentes En el manejo De las problemáticas Relativas A problemas conductuales Y dificultades Ante el aprendizaje Para los alumnos Se hizo énfasis En el modo En el modo En el que El malestar institucional Recae sobre las educadoras Los cuales tienen Que lidiar con problemas Con los docentes Que no pueden O no saben Cómo saber Cómo No saben Cómo abordar No sé si seguir Por otros puntos A ver Capaz que los puntos de detención Bueno Los puntos de detención Que presentaron Cambié la Bien Los puntos de detención Que se presentan Son Los que demandan Versus Los que intervenimos Hay un desfasaje Entre los docentes Y los estudiantes También un desfasaje Entre los docentes Y los educadores Y un desfasaje Entre la UTU Y la clínica De la Unión Bueno Muchas gracias A todos Por escucharnos Disculpen Bueno Muchas gracias Chiquilines Chiquilinas Me toca esta parte Un poco fea Pero es necesario Que se plieguen A los tiempos Estipulados De los diez minutos Porque Teníamos pensado Un espacio De plenario Para colectivizar Un poquito Sobre todas las Experiencias Que ya resolvimos Quitarlo Porque no nos dan Los tiempos Pero a las veinte Tenemos que estar Terminando la actividad Para cumplir Con el protocolo Sanitario Entonces Si se extienden De los diez minutos Va a haber compañeros Y compañeras Que se van a quedar Sin exponer Entonces Les pedimos Por favor Que cuando les decimos Que vayan cerrando Es porque tienen Dos minutos Para estar cerrando Que por favor Se plieguen A los diez minutos Porque si no estamos En esa situación Va a haber compañeros Y compañeras Que se van a quedar Sin colectivizar Su experiencia Así que disculpen Son súper interesantes Todas las trayectorias Que están trayendo Pero Hubo una cantidad De experiencias Que se presentaron Lo cual es muy bueno Pero de alguna manera Nos obliga A tener que limitarnos A los tiempos Que marcamos Así que tienen Diez minutos Y no más Por exposición Una vez que les indiquemos Que van cerrando Por favor Les aclaramos eso Tienen dos minutos Como para ir Realmente cerrando Le doy paso a Juanma Que va a decir Quien continúa Solo eso Agradecer nuevamente Disculpas por todo Y Vamos con promoción Del desarrollo integral De niños, niñas, adolescentes En primera infancia Gracias Hola Buenas noches Bueno A mí me encantaría Tener la computadora Adelante Pero bueno No es la posibilidad ¿No? Bien No No sé ¿Dónde está? Pero ¿Cómo se llama? Promoción Es esta Es esta Es esta Ahí va ¿Se puede hacer pantalla completa Sin que se vea esto? ¿O qué? ¿No? Oh Bueno Ahora sí No Pero empezó mal Este A ver Para acá Está por la mitad Bien Ahora sí Ahora sí Bien No sé Ah Bien Bueno Buenas noches A todos Es para nosotros Un gusto Participar de estas Jornadas de Extensión Estudiantil Y este Y bueno Y poder comentar Sobre nuestra experiencia Nuestra experiencia La realizamos el año pasado En 2020 Porque justo Como hoy se comentaba Al principio Que se habían Eran experiencias De este año Bueno La nuestra Pertenece al año Que Al año pasado ¿Qué pasó? Ah Está 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 Bueno Y Bueno Aquí No Empezá 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 De arriba La primera Ahí va Nuestro Nuestro proyecto Se llama Promoción Del desarrollo integral En niños y niñas Y está integrado Por el equipo Con la profesora Gabriela Echeverre Nicole Dobat Alejandra Pardo Que es una compañera Que en este momento No nos pudo acompañar Para la presentación Y quien les habla Mónica de Freitas Así que bueno Ahora sí Bueno El punto de partida De esta experiencia Me encantaría Tenerla acá adelante Para no tener que darle La espalda Pero bueno Aquí vamos El proyecto Surge Desde Las EFIS ¿No? Desde el espacio De formación integral Como intervenciones Psico-socioeducativas En educación inicial Que pertenecen A la Facultad de Psicología De la UDELAR Obviamente Y que se viene Desarrollando Desde 1996 Hasta hoy A la fecha En este marco Se trabajan Con niños Niñas Familias Y equipos De los jardines Y de los centros Educativos Personal Y desde la perspectiva De la promoción Y prevención De salud Desde el lugar Del psicólogo Desde el rol Del psicólogo Como copensor Bueno No A ver Bueno En realidad Este El trabajo Con familias Tiene como base Esta cita Que es de Echeverre Y que la quiero leer Específicamente Porque por eso Es que hacemos Y trabajamos Con las comunidades Y las familias De esas comunidades Pensamos Las instancias De trabajo Con familias Como espacios Donde se desarrollan Aprendizajes mutuos Espacios De co-construcción Desde una asimetría Pero en diálogo Horizontal Bueno Va para cualquier lado La presentación En fin Bueno Nosotros Trabajamos En el 2019 En una EFI En un jardín 216 En el parque Rodó Durante La práctica anual Y allí Hacíamos un ciclo De talleres Con familias Con también Con niños Y con personal docente Tal cual Como lo dije recién Y ahí es que surgió La idea De extender Ese ciclo de talleres A otros jardines Y a otras instituciones Públicas Que no No tienen La propuesta De la facultad Que no No tienen En esa propuesta Entonces Para eso Pensamos en dos temáticas Que las trabajamos En el 2019 En el jardín 216 Dos propuestas Que trabajamos Con familias Específicamente Así que Sí Presentamos Primero A dos comunidades Fuimos Este Para No Estás hablando De la práctica En la práctica Hacimos dos talleres Dos talleres Que empezamos Sí Para que te paso Dos talleres En la práctica Hicimos dos talleres Con familias Uno Que era El uso y abuso De la tecnología En la primera infancia Y el otro El desafío La puesta de límites Eso fue lo que nos interesó A seguir presentando En otros jardines Y ahí fue que surge El proyecto del año pasado Ahí va A partir de esos talleres Que hicimos en el 2019 Los quisimos extender A otros también A otras A otros A otros jardines Así que bueno Las desarrollamos En dos jardines En la ciudad De Montevideo Uno en el barrio De Colón Y el otro En el barrio De Malvin Norte Y bueno En realidad Esos dos jardines Fueron seleccionados A partir de Una demanda Planteada Por las directoras Que plantearon La necesidad De las familias De ambas comunidades De abordar temas Que tuvieran que ver Con el desarrollo Infantil Y con la crianza Así que Se trabajó en conjunto Con el equipo docente De cada uno De los dos centros Para poder tener Un acercamiento A las comunidades Ya que ellos Los conocían Y bueno Que nos facilitaran También estrategias Para poder abordar A los talleres Ah bueno Brevemente Voy a decir El objetivo General Que fue Es Potenciar Ay que horrible Potenciar El desarrollo integral De niños y niñas En primera infancia De la prevención Y promoción De la salud Ese fue el objetivo General Los específicos Fueron Para el taller De tecnología Fue problematizar Los tiempos Y espacios De exposición A las pantallas Las familias En el marco De emergencia Sanitaria actual Reflexionar Sobre el efecto Que provoca El uso abusivo De la tecnología En el desarrollo Infantil Y en el desafío De la puesta De límites Fue problematizar Y reflexionar Sobre la importancia Y los límites Como herramienta Para el desarrollo Emocional De niños y niñas Y pensar en conjunto Posibles herramientas Y estrategias Bueno tal La metodología Que utilizamos Fue taller O sea que Consideramos que El taller propicia Un momento de intercambio Con las familias Y con nosotras Y bueno Donde se pueden Hablar y plantear Diferentes estrategias Y problemáticas De parte De la familia Si nosotras Poder dar nuestra postura Desde De nuestro rol En el taller De tecnología Hicimos una dinámica Con un cubo Donde tenía Diferentes colores Y era Salía una pregunta Disparadora Para que surgiera El tema Obviamente Se tuvieron que Modificar los talleres Porque Estaban hechos Pre-pandemia Y bueno Con la pandemia No se podían hacer Actividades grupales Subgrupales Y eso Y con la de los límites Hicimos una exposición De imágenes cotidianas Que nos Les pudieran generar Como Sensaciones A las familias Y de ahí Que surgiera Como disparador Para poder hablar De los diferentes Momentos De los límites Sí, ahí va Como decía Nicole Lo que pasa Que el tema De la pandemia Y la presencialidad Fue realmente Bastante complejo Tuvimos que hacer Grandes adaptaciones Y además Brindar garantías De que Las personas Que concurrieran Iban a tener Cumplir con los protocolos Y sanitarios Y todo lo demás Y que no pasara nada Entonces También era complicado Hacer Producir Una producción Que fuera colectiva Pero Sin formar Subgrupos Así que tuvimos que Apelar A trabajo Individual Y producción Colectiva Eso Fue un desafío La verdad Los principales Aspectos Que trabajamos En el taller De tecnología Es sobre La importancia De limitar El tiempo En las pantallas Durante la primera Infancia Priorizando siempre Las rutinas Cotidianas También Hablamos Sobre Los aprendizajes Del ser humano Se dan a través De las interacciones Entre humanos Y de las experiencias Sensoriales Reales Y no de las que Permiten las pantallas A partir de eso La pasividad También frente a las pantallas Resta tiempo de juego Y el juego Es una herramienta Fundamental Para el crecimiento De los niños y niñas Las dificultades Las dificultades Que plantearon Las familias Era cómo administrar El tiempo Con sus hijos Frente a las pantallas Principalmente En una situación De pandemia Cuando los tenían Todos los días Todo el día Dentro de casa Y con el encierro Y la falta Del jardín Que recuerden Estuvo cerrado También La falta De interacción De niños y niñas Con los pares Y reflexionamos Bueno Que las pantallas Son parte De nuestra vida Pero no lo único Eso fue lo que Reflexionamos En conjunto Y que también Era importante Ofrecer tiempo Compartido A nivel familiar Con paseos Juegos Entretenimiento Y cuentos Los principales Aspectos Del taller De límites Fueron Bueno Que partimos De la base De qué significa Los límites Que son necesarios Marcar una frontera Y aprender A autorregular Los impulsos Que nosotros traemos Son una herramienta Para enseñar La toma De decisiones Y también Para aprender A responsabilizarse Por ellas E ir madurando Y las dificultades Que plantearon Las familias En torno A este tema De los límites Era expresar Los límites A los niños Y niñas Sin que fuera Un orden O un rezongo Una orden O un rezongo Y esto Obviamente Les complejizaba Definitivamente El estar 24 horas Dentro de la casa Por el teletrabajo Y por No tener La posibilidad De llevarlos Al jardín Cuando estuvo Cerrado Reflexionamos Entre todos Que para poner Los límites No es necesario Estar enojados Sino convencidos De que eso Es una herramienta Para el beneficio De los niños Y las niñas Que es importante Reconocer los logros Cuando se les pide Que cumplan Con algo Y que hay Y que hay que permitir Conocer Explorar Y probar Para poder adquirir Iniciativa propia Y también Seguridad en sí mismos Y favorecer La autonomía ¿No? Bueno Este era uno De los lugares En Colón Ahí ven que Teníamos muy separado Las sillitas Y acá Al aire libre Sí Y los resultados Y comentarios De la experiencia Que por lo menos Queremos finalizar eso Lamento que las demás Se hayan tomado más tiempo Pero quiero por lo menos Comentar los resultados La participación De las familias Realmente fue muy buena Se trabajó en conjunto La importancia De las dos temáticas Como para la crianza Y para el desarrollo De los niños y niñas Muchos de los participantes También Ofrecían Sugerencias útiles Entre unos y otros Para cuando significaba Un problema O una dificultad Llevar adelante Situaciones familiares Difíciles ¿No? Se plantearon También dudas Para trabajar En forma colectiva Se logró Un espacio De diálogo E intercambio Entre las familias Y el equipo De psicología Y fue importante Problematizar Y reflexionar Hubo también Una sensación Muy importante De soledad Y un pedido De ayuda En particular De algunas personas A las que derivamos También a otros A centros De asistencia Se considera Que el desarrollo De este proyecto Bueno Tuvo un impacto Importante En las dos comunidades Que nunca habían tenido Una posibilidad De juntarse Las familias Dentro de la institución Para conversar Sobre este tema Y la evaluación A ver la evaluación Al finalizar Cada encuentro Nosotros lo que hicimos Fue compartir Un video Específico De cada tema Que lo compartimos También por la Plataforma Crea Y también por grupos De whatsapp Que tenían Cada maestra Y la evaluación Del equipo De psicología Fue en forma Anónima Y la mayoría De las De los comentarios Que los padres Hicieron Los que fueron Que realmente Les encantaría Tener Más espacios Dentro del jardín Y más espacios De diálogo Entre ellos Porque ellos Solamente se conocían De ir a llevar Los niños Al jardín Y ir a buscarlos Y ahí pudieron Reflexionar Y conversar En conjunto Y también Que no se habían Presentado algunos Por la dificultad Del horario En que habíamos Planteado Los talleres Así que bueno Gracias Por haber Compartido este espacio Bueno Muchas gracias A las compañeras Vamos a presentar Al siguiente grupo Que es Nuevas modalidades De intervención En una escuela De tiempo completo En Montevideo Y disculpas Nuevamente A todos los grupos Sabemos que Exponer algo En diez minutos Es casi imposible Pero lo importante Es que quede algo Por lo menos Aunque no se pueda Demostrar todo Que quede algo Sonando De lo que pensaron Y trabajaron Eso es lo más importante Y que el tema De los tiempos Es para que Pudiéramos venir Todos y todas Y no quede nadie afuera Esa fue la elección Bueno Creo que quedó Ahí atrás A ver ¿Eh? Sí Nada más que sí Si se puede Bueno No le quiero dar con esto Para que ya va a ser Dale Buenas tardes Mi nombre es Antonia Y junto con Belén Y Fiorella Les vamos a estar presentando La experiencia de extensión Que estamos desarrollando Actualmente En una escuela De tiempo completo De Montevideo Y bueno En esta oportunidad Vamos a estar Nosotras tres Pero el equipo También lo integran Dos compañeras Claudia Pereira Y Nicole Suárez Y tiene la supervisión El proyecto De la docente Margarita Fraga Bueno Para contextualizar Esta propuesta De intervención Se enmarca Dentro de un Servicio De extensión Universitaria Que funciona Desde hace 25 años En una escuela De tiempo completo Este convenio Que se generó Entre la facultad Y la escuela Desarrolla Intervenciones clínicas Con niños y niñas De primeros A sexto año Y también Se realizan Entrevistas Con familias Y con el colectivo Docente Y bueno Las intervenciones Se desarrollan En una escuela Del municipio C de Montevideo La integran 358 niños Y niñas Que viven En los barrios Capurro Cazabó Prado Nuevo París Y Belveder Y bueno La iniciativa Que surge Que les vamos a contar Surge a raíz De nuestra participación El año pasado En la práctica De grado Bueno Allí nos conocimos Y bueno Surgió la idea De presentar Este proyecto Para este año Bueno Los objetivos Son generar Nuevos dispositivos De intervención En territorio Que respondan A las demandas De la comunidad Educativa En este sentido Nos pasó El año pasado Que algunas familias Con las que se trabajó Plantearon Que tenían interés De que los niños Pudieran seguir Recibiendo atención En este año Y bueno Es por eso Que surgió Esta idea De trabajar De forma grupal Con aquellos niños Que trabajaron En el 2020 De forma individual Entonces bueno Se conformó Un grupo Con el que estamos Trabajando este año La idea Es focalizar El trabajo En las problemáticas Que observamos En el año pasado Y también Proporcionar Un espacio De intercambio Con referentes Familiares Que bueno Es una vez por mes Bueno Por último La idea Es sistematizar El trabajo Realizado El material Clínico Las técnicas Y las actividades Realizadas En las intervenciones Bien Bueno Les voy a comentar Los principales motivos De consulta Que se han ido Presentando Estos años Que también Incluyen La perspectiva Docente Y también Aspectos vinculados Al contexto Sociofamiliar De los niños En lo referido A lo escolar Hay algunas Dificultades En el relacionamiento Entre pares Imposibilidad De adaptarse Al encuadre Del aula Falta de motivación Y preocupaciones Referidas A sus padres O a otros Integrantes De la familia Que les impiden Concentrarse En las actividades De la escuela Con respecto Al entorno Familiar Algunas pautas De relacionamiento Conflictivas Tanto dentro del hogar Como en el entorno Comunitario Dificultades económicas Y desempleo Exposición A violencia También Consumo problemático De sustancias Y en muchos casos También notamos Que estos niños Toman adquisición De roles Que no corresponden A su edad Y también Antecedentes De depresión Intentos De autoeliminación De alguna figura Cercana A los niños Bueno La propuesta Prevé Encuentros Semanales Con niños De más o menos Una hora de duración También Encuentros mensuales Con los referentes Familiares Y se realizan Intercambios Continuamente Con los maestros De cada niño Y también Está previsto Un espacio De intercambio Grupal Con el colectivo Con el colectivo Docente De la escuela Una vez por mes Bueno El grupo Está conformado Por cuatro niños Y tres niñas De distintos grados Y hasta el momento Se realizaron Diez encuentros Con los niños Que los empezamos A finales de agosto Y con padres Tuvimos una instancia Grupal Además Con las familias Al comienzo Se desarrollaron Entrevistas individuales Para conocerlos Explicar el encuadre Y presentar Una guía temática Que se Va a desarrollar Los talleres Que tiene como hilo Conductor La psicoeducación De las emociones En esa oportunidad Les consultamos A los padres Cuál era para ellos De esa guía El tema Que deberíamos Hacer énfasis Y uno de los más Nombrados Fue el trabajo Sobre hábitos También el relacionamiento En el hogar Bueno Los primeros Encuentros con niños Se utilizaron Juegos Para presentarnos Fomentar la integración Grupal En esos intercambios Surgieron De parte de ellos Preocupaciones Con respecto Al barrio A conflictos En la convivencia Exposición A peleas De hermanos Y familiares En la vida pública Y también El reconocimiento De personas Que venden droga Próximas A la escuela Se buscó En los siguientes Encuentros Vincular esto Con las emociones Con los sentimientos Que les despiertan A ellos Estas situaciones Y esto Permitió Que en el trabajo Sobre hábitos Conversáramos No solamente Sobre aspectos De la higiene O el cuidado Personal Sino también Vinculados A otras conductas Como mentir Robar Entre otras Bueno En los encuentros Utilizamos Distintas dinámicas Disparadoras A través de Videos Música Y juegos Para abrir el diálogo Y propiciar Que cada uno Puede expresarse En esa diapositiva Vemos una actividad Que hicimos Sobre hábitos En la cual Ellos Nombraban Distintos hábitos Y los iban Clasificando En hábitos buenos Y en hábitos Desagradables Bien Con respecto Al reconocimiento De las emociones Que realizamos Un taller Lo que nosotros Hicimos Fue hacer un juego Que tenía que ver Con una caja Que adentro Tenía rostros De determinadas Expresiones Entonces Mediante una música Que le íbamos poniendo Cuando la música paraba El niño Que se quedaba Con la caja Sacaba el papelito Y decía Que era lo que veía O que expresión Veía Y ahí están Algunas de las cosas De las que Ellos dijimos Les dejamos Les dejamos Como un poco De la diapositiva Para que puedan Como Leerlo Luego A raíz de eso Lo que hicimos Fue empezar a trabajar Con la emoción Del enojo Que utilizamos Una canción infantil Que hablaba Sobre la furia Y como esta Se podía expresar En el cuerpo Entonces Lo que nosotras Hicimos Fue proponerles A ellos Que dibujaran Un rostro Y que Un rostro enojado Que le pusieran Una edad Que le pusieran Un nombre Y que nos dijeran Por qué estaban Enojados Algunos de los motivos Que se reiteraron Era porque les pegaban Porque les gritaban Muy fuerte Porque las robaron Porque les agarraban Las cosas Entre otras Y ahí les dejamos Para que vean Su cara Bueno Para ir cerrando Las reflexiones Sobre la experiencia Bueno A nivel general Si bien la estamos Desarrollando Pudimos ver Intentamos Marcar esto De que hay ciertas Cosas que corresponden Al mundo adulto Y eso también Lo hablamos con los padres En el encuentro grupal Y ellos Asumieron también Que en ese tiempo De pandemia Quizás los niños Estuvieron más presentes A un montón de Situaciones del hogar Discusiones Preocupaciones Por lo económico Y demás Que quizás Cuando estaba en la escuela Ellos no las vivenciaban Y bueno Por eso también Lo que vemos Es que si bien Lo principal Es trabajar con los niños También es muy importante Generar un espacio Para las familias Que en ese sentido El hecho de que sea En la escuela Resulta favorecedor Porque les queda Digamos Cómodo Es algo cerca Accesible Que conocen Y también Se han dado La oportunidad Digamos En esos encuentros De hablar De temas específicos De la escuela Ya sea Con el relacionamiento Con las maestras O algún tema De rendimiento De los gurises Y bueno Para cerrar A nivel general La idea de este proyecto Es garantizar Una continuidad De atención Para aquellos niños Y familias Que más lo necesitan También Permitir ampliar Los espacios De atención individual Para otros niños Que están en lista de espera Y por último Ofrecer un antecedente De intervenciones grupales Tanto con niños Como con adultos Que sirva Como instrumento Para el servicio En próximos años Bueno Terminamos Gracias Bueno Muchas gracias a las compañeras Ahora le damos la bienvenida Práctica Muy rara Vale la pena Estar con esa gente Y la idea Es poder trabajar En este caso Voy a hablar Sobre el proceso De formación En el tema De discapacidad Muy rápido Ahí van a ver Contexto de enseñanza Doctorado En mi caso Compañeras de graduación Y dos proyectos Y dos proyectos Y dos proyectos De investigación Rápido ¿Qué es la discapacidad? La OMS Tiene una definición Que entiende Que la discapacidad Se da cuando Hay una interacción Negativa Entre una condición De salud Y el entorno Es decir Que si hay Facilitadores Puede ser Que la discapacidad No exista O haya menos severidad Si hay barreras Aumenta la discapacidad Uruguay Poca información No sabemos Dónde están Qué precisan Qué necesitan No sabemos Menos aún Los que están En instituciones Momento de COVID Las instituciones Población Hiper vulnerable No sabemos nada Y la población En domicilio Recluida Esto lo sigo Para que vean rápido Las compañías Estuvieron trabajando Durante todo este año En entrevistas En modalidad virtual Y aplicando Un mega cuestionario Que tiene Dos instrumentos Estandarizados Que nos dicen Sobre la vulnerabilidad De las familias Y sobre la severidad De la discapacidad Y a su vez Otros contenidos Sociodemográficos Las fuentes Cómo llegamos A las personas Con discapacidad Fue muy variado Porque no sabemos Dónde están Quiénes son Y qué les pasa Entonces es difícil Llegar a ellos Todo con aval Del comité de ética 119 personas Entrevistadas ¿Por dónde van Las reflexiones Que estuvimos Trabajando juntos Y juntas En estas tres dimensiones Que yo les quería dejar Que me parecen De las más interesantes Vamos a empezar Por el final A la población Con discapacidad La pandemia Les pegó Bastante distinto ¿Por qué? Bueno Hay algunas dimensiones Por ejemplo En el acceso a la salud Que sí Que vemos que hay Como una restricción A la rehabilitación Algunos tratamientos Pero En realidad En la vida cotidiana De las personas No cambió Piensen ustedes Sí Nos cambió bastante ¿No? Estamos diciendo Como el COVID No sé qué Todas las exposiciones En las personas Con discapacidad No cambió Ya estaban Adentro de la casa Y ahí quedaron La psicología En este momento Explotó Hay algunos compañeros Que hablan Como el derrame Para nosotros La psicología Explotó No fue solamente La psicología Tuvo que ver con Poder gestionar Vacunación En domicilio Tuvo que ver con Hacer derivaciones Porque había gente Que no tenía para comer Y llegamos Y pudimos salir A una puertita Pero estaba Tirados en un colchón Con una heladera Pero que no había nada No tenían ingresos Etcétera Nada nuevo Y La derivación A programas Específicos De salud mental Pero también De violencia Basada en género Tuvimos que hacer Algún tipo de derivación Entonces Una de las cosas Que pasaba Es Yo soy asunto De psicología Intento transmitir Lo poco que sé De psicología Mi doctorado Es sobre psicología Pero no se puede hacer Nada específicamente De la psicología Si no se cumplen Con otras dimensiones Antes Entonces Estudiar Y aprender Psicología En este marco Nos obliga A hacer otro tipo De tareas Además Y una de las cosas Más importantes Que tiene esto Y que me parecía Que era De las cosas Que requería Y que había generado Procesos de extensión Tiene que ver Con lo que Claudia Valoró Una vez Que dijo Que una de las personas Que entrevistó Le dijo Digamos Con un concepto Muy elaborado Sobre el cuidado La necesidad De cuidar A las personas Dependientes Que a veces Tienen discapacidad Y dijo No, yo no quiero Que me cuiden Quiero que me asistan Y ahí tuvimos que ir Un poco para atrás Y decía Bueno Entonces Este concepto Que nosotros Lo tenemos bien claro Quizás en algunos momentos Hay que mutarlo Y proponer otra cosa Esto es lo que Dentro de la extensión Se llama Diálogo de saberes Entonces Importante ¿Qué sacamos De todo esto? Bueno Aquí hay una exclusión Estructural Que se evidencia Claro Con el COVID Surge Muy fuertemente Que La experiencia De información Se enriquece Notablemente Cuando los problemas Son locales Y actuales Sí Hay que mirar Una mirada internacional Y regional Etcétera Pero cuando El aprendizaje Es basado en problemas Toma otra dimensión La cosa Que El trabajo En este diálogo De saberes También genera Una rectualización De la disciplina Nuevas formas De entender las cosas Y La importancia De Como uno de los proyectos Tiene una contraparte Con un organismo Gubernamental El sistema de cuidados Que La academia Habilite A nuevos saberes Al diálogo Entre otras personas Otros conocimientos Otras disciplinas Y que llegue A las instituciones Gubernamentales Le da Otra cosa Al quehacer Universitario Tan fundamental Gracias a Las personas Con discapacidad Que participaron A los estudiantes Obviamente Y a las familias Que apuestan Bueno Gracias por la participación Y por esa energía Que nos Revitaliza A esta hora Así que Veamos Pasaje Al proyecto Paranáuticos Bueno Hola Buenas noches Nosotras somos Diana Poggio Y Florencia Berri Estudiantes De psicología De la sede Paisandú Nosotras Vamos a presentar El proyecto De deportes Náuticos Que se realizó En una ciudad Con costas En el río Uruguay Dicho proyecto Se centra En la realización De actividades En agua y tierra Con personas En situación De discapacidad Y participaron En el mismo Integrantes De distintas instituciones El acercamiento Al proyecto Fue a partir De realizar El seminario Optativo Sistematización De experiencias De extensión Universitaria A cargo De la oción De Delia Bianchi Y nuestro objetivo En el curso Fue iniciar El proceso De sistematización De la experiencia El proyecto Se da en el marco De una institución Educativa Con un centro Que trabaja Con personas En situación De discapacidad Los objetivos Del proyecto Son Reconstruir Nuestras significaciones Y modos Y modos De relacionamiento Ciudadano En relación A la democratización Y accesibilidad De los espacios Públicos A sujetos En situación De discapacidad Para así Poder continuar Avanzando En el proceso De apropiación De los mismos Y desplegando Actividades Recreativas Que generan Disfrute Y confianza Tanto en familias Como en sujetos Por otro lado Desde una perspectiva De salud Comunitaria Se buscó Generar Un impacto Positivo Sobre el bienestar De los participantes Y lograr Visibilizar Un fenómeno Socialmente Invisibilizado La experiencia De disfrute Y deporte Náutico A su vez Permite romper Con el prejuicio Social Asociado De la discapacidad Como algo ajeno A los espacios Públicos Nosotros Realizamos Tres talleres Con los participantes Del proyecto El primer taller Se mencionó La importancia De acercarse A la diversidad Pensándola En términos De dignidad humana En este sentido Es importante Poder mejorar La accesibilidad De espacios públicos Desde una óptica No asistencialista Sino que considerando Las potencialidades De cada sujeto En el segundo taller Se mencionó Que había Muchos prejuicios Y miedos En torno A la seguridad De sus puestos médicos Y pautas De cuidado Que se deben poseer Al realizar Trabajos Con esta población Se comentó Que en las instancias Se habían planificado Desde una mirada Homogeneizadora Y luego En los encuentros Surgió lo particular Y lo singular De cada participante Y en el tercer taller Lo que hicimos Fue una línea De tiempo Para destacar Los momentos Más significativos Del proceso A su vez Los participantes Destacaron El posicionamiento Del proyecto En relación A las personas En situación De discapacidad Como sujetos De derechos Y no como sujetos Destinados a terapéuticas De una óptica médica Que quizás No los contemplan En su singularidad Ni permite comprender Que también Que también puede ser Un problema social Se trata entonces De no reconocer A la persona De sus carencias O limitaciones Sino de sus potencialidades Vamos a saltar Vamos a saltar un poquito Porque si no Bueno Entonces En relación Al análisis De la experiencia Los participantes Los participantes Plantean Que el agua Puede ser Terapéutica Y disfrutable Además En este caso Ayuda a derribar Miedos y mitos En torno a las limitantes Que se suelen relacionar Con la discapacidad Esto es sumamente importante Ya que evidencia Que las personas En situación De discapacidad Puedan realizar Deportes Disfrutando de él Y compartiendo Con otros Un momento De recreación Que resulta Positivo Para su salud Y calidad de vida Dentro de Las expectativas Mencionadas Se encontraba El aprender A cómo relacionarse Correctamente Con personas En situación De discapacidad Ya que existen Muchas estimas Y prejuicios Asimismo Las familias Pudieron participar Activamente De la actividad Y a nosotros Nos parece central Porque pudieron ver Cómo ellos Avanzaban Y las potencialidades Que tenían cada uno Además Indicaron Que a pesar De que los recursos Eran un poco Acotados No fue un impedimento Para el desarrollo Del proyecto Porque la importancia Eran los encuentros Compartidos Nos dimos cuenta En los talleres Que han logrado Formar un grupo De ayuda Y acompañamiento Mutuo Integrando a todos Los participantes Destacando que todos Aprenden de todos Asimismo Se destacó Que todos En el proyecto Estaban disponibles A nivel corporal Y emocional Al momento De comunicarse Con un otro En su singularidad Se creó En conjunto Un ambiente De empatía Y reconocimiento Donde se buscaba Que todos Se sintieran cómodos Desarrollando Un proceso Que trabajaba Desde la diversidad Y donde se perdía La individualidad Y todo fluía Colectivamente Por otro lado Las familias Señalaron El interés Por crear Espacios Donde se considera Todo Para la planificación No desmerecen Para nada El saber técnico Pero entienden Que este se ve obsoleto Si no hay un interés real También Se planteó Como importante La capacidad Improvisatoria Esta no Basada en cualquier cosa Sino en fundamentos Teóricos Que dan respuesta A los elementos Emergentes Que pueden surgir Y a la composición Del grupo En su totalidad Se destacó La potencia Del encuentro Y el acercamiento Entre ellos Los diálogos Compartidos Y cómo desarrollaron La confianza Colectiva Creando Algo nuevo Que rompe Con los esquemas Preconcedidos Y para cerrar Creemos que este Este es un trabajo Muy bien logrado En el cual Todos los actores Son diferentes Pero se complementan Para crear algo único Transformándose Como personas Y grupo Muchas gracias Por el tiempo Bueno Muchas gracias Compañeras Voy a hacer un tanteo ¿Hay otro grupo Que vaya a participar? ¿Nadie quiere sacar algo Ahí a la minuta Para presentar? Está ¿Nadie quiere decir algo Interesante en 10 minutos? Probarse ¿No? Está Porque había otro grupo Que estaba interesado En participar Pero bueno Se ve que ante las exigencias Arrancó Pero nada Bueno Agradecer a todos Y todas las participantes Creo que fue una jornada Muy linda Que tuvimos el problema ese ¿No? Problema Entre el problema Y riqueza De que fueron 10 experiencias 9 experiencias Que no pensamos Que iban a ser tantas Así que los tiempos Se nos acortaron Pero bueno Nos quedamos con un destello De cada uno Y cada una De lo que presentó Y nada Sigamos encontrándonos En el marco De la extensión Y contando experiencias Que es difícil Transmitirlas muchas veces No sé si alguien Quiere decir algo Como dijimos antes Habíamos pensado Una distancia de debate Después de todo esto ¿No? Charlar de las experiencias Pero bueno Los tiempos nos corren Cada uno Cada una se irá Opa ¿Hay ¿Hay presentación? Sí Vamos arriba En la hora Como le gusta al hincha Sí Siempre hay tiempo Creo Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches de vuelta Perdón que no estábamos Nuestro proyecto se llama Construyendo otras formas De inclusión Debenides transformadores Las participantes Somos Macarena Vélez Que soy yo Paolo Terzano Que es él Florencia Cuervo Que es ella Y Roberto Sire Que no puede estar Es un estudiante Que está en situación De privación De libertades Y Bueno No puede estar La docente referente Mariana Folio Bueno Un poco de historia Este proyecto Comienza Comienza Temporarios Porque llegamos tarde Este proyecto Comienza a gestarse En el año 2017 En la unidad De internación Para personas De libertad Número 5 De mujeres Allí trabajamos Durante dos meses Aproximadamente Realizando un acompañamiento Pedagógico A estudiantes De psicología En situación De privación De libertad Luego que estas estudiantes Se egresaron De la unidad Seguimos acompañándolas Desde afuera En la afuera Está entre comillas No están las diapos ahí Porque necesitamos Leernos de acá Y bueno Cuando ellas se egresaron En el siguiente año Continuamos Nuestra labor Pero la unidad Número 4 En Comcar También con estudiantes En situación De privación De libertad Hasta la actualidad Salvo Bueno Este año Y el año pasado Que nos suspendimos Por la pandemia La idea del proyecto Es abordar Desde una perspectiva Integral De derechos humanos Género Y psicosocio educativa Algunas de las problemáticas Que prevalecen En dicha unidad De acuerdo a la experiencia Que acumulamos En estos últimos años De trabajo Con los estudiantes Se ha detectado La necesidad De intercambiar Universos discursivos Discutir Reflexionar Sobre diversas temáticas Que son acuciantes Para dichas personas Como por ejemplo La producción De subjetividad Que se ve atravesada Por relaciones de poder Que incluyen Lógicas hegemónicas Naturalizadas de género Masculinidades Diversidad Violencia Vulneración de derechos Clase social Etnia Orientación sexual Y expresión de género Entre otras El objetivo general Del proyecto Es contribuir En la elaboración Y acompañamiento De procesos Que habiliten A las personas En situación De privación De libertad A pensarse Desde otros lugares Que favorezcan El tránsito Por la institución Y el egreso Los efectos De la pandemia En pandemia Nuestro eje Fue el grupo De trabajo Trabajamos Elaborando Las ansiedades Y los conflictos Generando un proceso De análisis De las implicaciones Acá voy a leer Una cita Que dice Louró Que la implicación No es ni buena Ni mala Simplemente existe No se trata De eliminarla Sino de analizarla Y ese es el desafío Profesional y ético Para todo investigador O analista institucional El intelectual Implicado Se define Al mismo tiempo Por la voluntad Subjetiva De analizar a fondo Las implicaciones De sus pertenencias Y referencias Institucionales Y por el carácter Objetivo De ese conjunto De determinaciones Estar implicado Es admitir Finalmente Que soy objetivado Por lo que pretendo Objetivar Fenómenos Acontecimientos Grupos Ideas Etcétera Le voy a dar la palabra A Paola Estábamos recontentas Re contentas De que íbamos a entrar A la cárcel De que íbamos a intercambiar Universos discursivos De que íbamos a ir Con un discurso académico Con nuestros seres En Con otros universos Uno que habla De vacabrillo Sapo Marroco Y cayó la pandemia Vino la pandemia Y vino un contexto Sociopolítico Que nos trancó Que nos trancó afuera Y que nos trancó En nuestras casas Empezamos a analizar Nuestras implicaciones Empezamos a ver De cuántas prisiones Subjetivas No materiales Éramos sujetas Y sujetos Nosotros también Fue un proceso Difícil Sentimos que nos Gasificábamos Como equipo Como en esto De la realidad líquida De la modernidad líquida De Baumann Sentíamos que Nos convertíamos en gas Que éramos Una pantallita A veces ni siquiera La persona Sino un cuadradito negro En un zoom Nuestros compañeros Que estaban Adentro Que están Estudiando psicología En privación De libertad En este momento No tenían acceso Al zoom No podíamos conectarnos No podíamos conectarnos Entre nosotras No podíamos conectarnos Con Con ellos No podíamos ejercer No podíamos hacer Nada Podíamos pensarnos Y eso fue lo que hicimos Pensarnos Bueno Acerca del análisis De la implicación Que es un poco De lo que vinimos a hablar Se trató de un proceso Que hicimos primero Como intuitivamente Trabajando En nuestros conflictos Los conflictos Que tuvimos A nivel grupal Este Trabajando también Aquella tensión Que hay entre la autonomía Y el compromiso Con un trabajo Este grupo Tenía mucha más gente Y luego se fue como Este Armando Desarmando Agarrando Nudos de solidez Otros de más gasificación Y bueno Quedamos Nosotras cuatro Este Falta Roberto No estamos todas Faltan las presas Y los presos Se hizo la gestión Para que salga Y no pudo salir No pudo salir Este No pudo tener Un acceso a su móvil Para estar acá Que era la idea Es la segunda vez Que pasa Además De 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 Poner el deseo Y el trabajo En que vengan Las y los estudiantes Privados de libertad A la facultad de psicología Y que bueno Un intento fallido más Pero ya se logrará Mientras tanto Nuestra idea Llevar A la psicología A la cárcel Y bueno En ese marco Son varias Las cosas Los interrogantes Que surgen Yo acá tengo Unas notas Porque también estoy Un poco nerviosa Ahí está Análisis de la implicación Algo que dijimos En una charla De 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 Con Roberto Es Que es la implicación Bueno Lo que no ponemos Para no chocar Entonces Eso nos permitió Por ejemplo Pensar Eh Esto es contexto ¿Están son las notas de Roberto? No Estas son las mías Pensar Bueno Bueno La situación De Las cárceles Actualmente En el Con Esto Tiene un poco más que ver Con coyuntura Pero Eh La situación actual De las cárceles Está Recrudecida También Porque Ha aumentado Muchísimo La población Uruguay Es uno De 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 personas privadas de libertad por habitantes, creo que está en el puesto 14, no la noten, pero ahí va. Y además, bueno, con la implementación de la LUC ha subido un montón la cantidad de gente que está privada de libertad y además eso recae en la vulneración de derechos humanos. Entonces, más que nada ahora pensamos que es importante ir. Otro de los aspectos que también dijimos de trabajar es como esa mirada no centrista que a veces podemos llegar a tener desde afuera, hay clase medio centrista. Nuestro proyecto, por ejemplo, tenía muchos ejes conceptuales a partir del género y la masculinidad y en un momento surgió esto de si, bueno, de repente no habían emergencias más crudas dentro de la cárcel, como, bueno, el hambre, las necesidades fisiológicas insatisfechas, atravesamientos socioeconómicos complejos, el consumo problemático, la violencia, etc. Pero en un diálogo informal, también con una persona privada de libertad, constatamos que la dimensión, por ejemplo, de género es fundamental a trabajar. No sé si quieren hablar sobre ese escenario o... Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Es mío. Coméntalo, comentalo. A la visita, por ejemplo, en el espacio de visita de Comcar, se propuso desde el ámbito de las operadoras penitenciarias que en una comparsa que es gestionada allí dentro de la cárcel participen personas trans. Y el compañero, que es nuestro compañero de proyecto, nos decía que él se había negado a esa situación porque en las visitas es concebido como una falta de respeto, que bailen personas trans, cuestiones en relación a la vestimenta, al escote, la pollera, y que eso también le podría traer problemas a él. Sí. Entonces, es como... También hay una dimensión de la discriminación... Perdón, me recolgué. En la que está. Para que es necesario trabajar como grupo también, listo, el análisis de la implicación. Ahí va. Las compañeras lucharon un montón por poder usar un escote y no sentirse una mujer objeto y poder ser cosificada por el otro, o habilitar al otro a determinadas violencias. Pues en la cárcel se da. En la cárcel se da. En la cárcel se dan tantas cosas. Hay tantas... Tomando el dispositivo de Deleuze y Guattari, líneas de visibilidad, líneas de enunciación, líneas de poder o fuerza, y líneas de subjetivación, y tratando de llevar ahí agenciamientos deseantes, a veces el deseo no es suficiente. El deseo de que Roberto estuviera acá hoy, ya sea de forma virtual, fue gigante. Pero la micropolítica a veces no es suficiente cuando hay instituciones tan grandes en juego. No sé qué deberíamos hacer. No sé qué inventar. Bueno, tal vez esto es un pedido de ayuda, está medio todo improvisado. Pero creemos que ese es el camino. Y gracias de mi parte. Bueno, gracias. Y el cierre ya se hizo, así que está todo más que dicho. Gracias. Y buena finalización de miércoles.